Desde la Municipalidad de Lima le rendimos homenaje a nuestro querido Perú, con un llamado a la unidad de todos los peruanos. Solo unidos podremos afrontar con éxito los mayores desafíos que tenemos como sociedad. Tenemos que independizarnos del atraso y de la pobreza en sus múltiples manifestaciones y eso lo podremos lograr unidos como una gran familia que es la gran fuerza ciudadana. Cada uno de ustedes es una expresión viva de este Perú querido que tanto amamos y que hoy cumple 201 años como República Independiente. Felices fiestas patrias, queridos vecinos de Lima y ciudadanos de todas las regiones de nuestro país, de la cual somos integrantes. ¡Gracias!